¿Qué tal mis panas? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Darwin Machís empezó con el pies derecho, pues el Cádiz debutó en la Liga 2023-2024 con una victoria 1-0 ante el Deportivo Álabes en casa. Darwin Machís inició como titular y disputó 87 minutos. Buen partido del venezolano con 61% de precisión en los pases y 4 pases clave, 2 de 4 centros, 6 de 14 en duelos ganados y una falta provocada y nada más y nada menos que 4 recuperaciones. La próxima prueba para el equipo andaluz será el domingo 20 de agosto cuando visiten al FC Barcelona. Erick Ramírez es titular y gana con el Atlético Nacional. Consiguen los 3 puntos al vencer 2x1 al Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot por la jornada 5 del torneo clausura colombiana. El ariete vino tinto inició como titular y disputó 79 minutos. Partido discreto del delantero que se vio manchado por una ocasión en el segundo tiempo en la cual no pudo definir sin oposición en el segundo palo. Y llegó el primero de la temporada para Alejandro. Sacudió las redes por primera vez en esta nueva campaña del fútbol portugués en la visita al Aroca en el estadio municipal. El ariete vino tinto e ingresó como suplente a los 65 minutos y 5 después conectó un cabezazo en el corazón del área para abatir al meta rival y anotar el 2-3 parcial. La Aroca le dio vuelta al marcador con un autogol a los 73 y un tanto de Pedro Santos a los 90. El local jugó con un hombre menos desde los 37 del primer tiempo. Es el sexto gol para él en 20 partidos con el club, 4 anotados en el certamen liguero y 2 en la Allianz Cup. Y Cristian Cáceres Jr. debutó con victoria. Disputó su primer partido oficial con la casaca del Toulouse Football Club. Vencieron por dos goles a uno al nante, en donde el venezolano inició como titular y disputó todo el partido a pesar de cometer un penal a los 12 minutos. A pesar de cometer un penal a los 12 minutos en el único gol del equipo local, logró recuperarse con un gran partido. 88% de precisión en los pases, 4 de 4 en balones largos, 4 de 5 en duelos. Cometió solo una falta y provocó dos. El próximo paso en el calendario de los Violetas será el sábado 19 de agosto en casa, frente al Paris Saint-Germain. Y habló el patrón en Exeisa, Osvaldo Vizcarrondo, asistente técnico y próximo entrenador de la categoría Sub-17. Atendió a los medios en Argentina durante la preparación vino tinto y nos dejó algunas de estas declaraciones muy interesantes que ya a continuación vamos a escuchar. Mucha atención. Maneras de cada quien, eso es una firma de cada técnico. Es evidente que en estas categorías yo creo que lo más importante es tratar de generarles ciertas informaciones de las cuales ellos se puedan desarrollar dentro de la cancha. y en esa parte conceptual es el estado táctico. Yo creo que es importante generarles un poco de conocimiento, sobre todo en el aspecto táctico, de poder manejarse en diferentes sistemas. En una base de datos ya importante, yo me voy a apoyar en eso, pero mi decisión cuando yo firmé fue hacer bien dentro de Venezuela, porque yo quiero recorrer todos los rincones posibles, habido y por haber dentro de Venezuela. No quiero que ningún jugador se escape la posibilidad de pertenecer a la selección de Venezuela. Pero yo lo esperamos todos los venezolanos que clasificaron mundial, entendiendo que una eliminatoria no es fácil, que no es una competición como una Copa América y capaz tienes un buen momento y haces una buena competición. En este caso no, va de la mano de que seas regular, que seas constante durante tres años, que es lo que dura la competición. Ojalá que en estas dos primeras fechas logremos hacernos fuertes de local, sobre todo, y bueno, por qué no sumar en Barranquilla y así comenzar de buena manera, por decirlo así. El hecho de que yo esté ahí, ya desde la imagen, eso va a ayudar mucho. Son capaces niños o muchachos, porque ya son adolescentes, que crecieron capaces viéndome jugando a la selección. Si hago falta en la selección absoluta, yo estaré ahí. Si necesitan de mí, en la categoría que sea, yo siempre estaré disponible. Entonces yo creo que es un poco aportar, lo que pueda aportar en la categoría que sea necesario. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Osvaldo Vizcarrondo? Recuerda dejarme todas tus opiniones en los comentarios. Recuerda que lo viste por Romeve, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades del fútbol venezolano. Darle like y nos vemos en la próxima.